¡Suscríbete al canal! El eje temático ha sido el amor. Esta exposición la pueden visitar hasta el 29 de octubre aquí en la sede Miraflores de la Alianza Francesa. Hablemos ahora, amigos, del Coro Nacional del Perú porque presenta Festivac, un recital que recoge las piezas más emblemáticas, más representativas del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Bajo la dirección del maestro Javier Zúnico, el elenco interpretará junto al Coro Nacional de Niños del Perú y junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Chancay, un selecto repertorio para el disfrute de todos los asistentes. Mucha atención, amigos, a todos aquellos que aman las películas de terror y fantasía. Hasta el 25 de septiembre se desarrolla la quinta edición del Festival Internacional Insólito de Películas Fantásticas. Este es un festival que incluye una programación de más de 100 estrenos entre largometrajes y cortometrajes, películas de Argentina, Brasil, Bolivia, España, Francia, México y Uruguay. La programación incluye además clases maestras y homenajes a referentes latinoamericanos del cine de terror y fantasía. El festival ofrece funciones con acceso libre al público y también con ingreso por taquilla con entradas a precio estudiante. Vamos ahora con nuestra propuesta teatral de la semana. El Centro Cultural de la Universidad Católica presenta la producción teatral Muerde, escrita y dirigida por el argentino Francisco Lumerman y protagonizada por Alfonso Diboz. Este espectáculo tuvo su versión original en el momento más duro, más complicado del aislamiento por la pandemia de COVID-19. Fue ensayada incluso por Zoom. Muerde es un trabajo sobre el regreso. Es la vuelta de René a su lugar, que es el mismo de siempre, pero no es igual. Es una vuelta a su historia, a su identidad quebrada y a la oportunidad de revisar el pasado para entender qué pasó. La temporada va de jueves a lunes hasta el 26 de septiembre. Y terminamos nuestra agenda cultural con cine, cine peruano. Esta semana entra en cartelera la banda presidencial dirigida por Eduardo Mendoza. Lo que estamos viendo es un cachito del tráiler. A ver, el film narra la historia de cuatro amigos que, cansados de sus patéticas vidas, deciden cambiar su destino asaltando el casino más grande y exclusivo de Lima. Para llevar a cabo su plan, en una noche de Halloween, los personajes de los actores deciden disfrazarse con las máscaras de los expresidentes peruanos más polémicos de las últimas décadas. Y así se desata una serie de enredos que los podrían catapultar de villanos a ellos. La película se estrena a nivel nacional este, repetimos, este 22 de septiembre. Bueno, si les gustó este adelanto de la banda presidencial, pueden ir a verla este fin de semana. Recuerden que la primera semana es fundamental para la permanencia de películas peruanas en cartelera. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.